Hola soy Penelope. Aquí están nuestros 10 mejores Vins Odies y Ciudaderas de Moda, en Superventas. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The Vins. Este es uno de nuestros productos favoritos. Número 2, otro gran producto The Vins. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, quieres saber algo más sobre este estupendo producto. Solo pulsa la señal de abajo. Número 4, hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 5, también por Vins. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, disponible ahora en Amazon. Número 8, este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, observa estos productos y elige tu favorito. Número 11, Número 11, Radiación, Enterones, Goto tu tu com Hasta, Gracias por ver el video.